La convocatoria de esta movilización la hace un montón de colectivos y de organizaciones, tanto a nivel estatal como a nivel local. En el 2020 es donde estamos la CGT. Lo hacemos el 5 de junio porque es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero esto es un poco un pistoletazo de salida de volver a tomar las calles reivindicando justicia climática y justicia social, porque van íntimamente ligadas la justicia social con la justicia climática. No puede haber justicia social si no hay justicia climática. Después del parón de la pandemia, que no se pudo hacer el 24 de abril, que había programada una movilización en la calle, pero no se pudo hacer por el tema de la pandemia y se hizo online, hemos considerado que el día 5 de junio, con motivo del Día del Medio Ambiente, era el momento adecuado para, con todas las medidas de seguridad, volver a retomar la calle. Vamos a estar mucho en la calle por los servicios públicos, por recuperar las privatizaciones y las externalizaciones de la sanidad pública, por la emergencia climática, por el cierre de las centrales nucleares obsoletas que hay en este país, por la derogación de la reforma laboral y la lucha por defender los derechos de los trabajadores que están seriamente amenazados. Con la excusa de la pandemia, veremos a ver qué pasa cuando cumplan los ERTEs y empiecen los ERTEs. Vamos a tener que estar en la calle mucho en los próximos meses, a lo largo de todo este año y en el futuro. ¡Justicia ambiental! ¡Justicia social! ¡Justicia ambiental! Compañeras y compañeros, se cumplen 48 años desde la cumbre de la tierra de Estocolmo, cuya fecha de inicio marcó este Día Mundial del Medio Ambiente que celebramos hoy. Sin embargo, seguimos protagonizando la mayor pérdida de biodiversidad en la historia de la humanidad. Miles de especies se extinguen cada año. Las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando y seguimos acumulando residuos y liberando sustancias tóxicas en nuestro medio ambiente. Además, la crisis sanitaria ha puesto en evidencia la fragilidad de un sistema que genera el incremento de las desigualdades sociales y la ruptura de los límites planetarios. Tras las manifestaciones online del pasado 24 de abril, retomamos la calle para exigir una salida que sea una transformación justa en lo social y en lo ecológico. Gracias. 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 Gracias.